La Diputación Provincial Este mundo del aceite, donde nos acercamos al aceite con 70 marcas de aceite y donde podemos ver el esfuerzo que ha hecho el sector, tanto en la promoción como en la variedad y calidad del mismo producto. Todo este esfuerzo que se realiza y que se hace en coordinación también con el Estado de Lucía y queremos agradecer a todas las personas que han colaborado en este montaje espectacular y sobre todo a aquellos que han venido con sus productos para darnos a conocer, como digo, la variedad de productos que hay en la provincia de Jaén. Como sabemos, el aceite es un elemento básico en la economía provincial. Un producto muy diversificado en cuanto a 100.000, aproximadamente decía nuestro presidente ayer, agricultores y personas o economías que viven del aceite. Se está exportando a todo el mundo porque ya hemos visto cómo se ha mejorado la comercialización, el embotellado y sobre todo se ha promocionado internacionalmente. Y en ese esfuerzo hay que felicitar a la Diputación y a la Junta de Andalucía por ese desarrollo y promoción que está teniendo el aceite mucho más allá de las fronteras locales, provinciales y cómo se va de alguna manera promocionando también por sus ventajas saludables. Esto es algo que tenemos que entender todos nosotros, tenemos que hacerlo de alguna manera los difusores y publicitar este producto maravilloso, este producto, este oro líquido que nos da de comer a toda la provincia y que se está atendiendo también en su cultivo. Hay preocupaciones en el sector, sobre todo, como sabéis, las bacterias, las sileñas, fastidiosas y demás que nos preocupan en el sector y donde se está también realizando un trabajo de prevención importantísimo y necesario para la tranquilidad de este mundo agrícola. Así es que muchas gracias por vuestra presencia, sois los que le dais colorido a esta fiesta y nos sentimos orgullosos de teneros en Linares. Salud para todo el mundo y mucho aceite que hay que tomar. Gracias a todos. Todos pueden imaginar que es para mí hoy una doble satisfacción, puesto que esta fiesta la organizamos con mucho cariño. Estamos ya en la cuarta edición de la fiesta del primer aceite de oliva, pero además este año lo puedo hacer en mi municipio y también acompañada. Me acompañan dos cielos por aquí, que son los hermanos Javier y Sergio, los hermanos Torres, ya saben, famosos cocineros, que podemos ver a diario prácticamente en televisión. Y una señora que es muy mal hablada, una señora que es muy mal encarada, que tiene muy mal carácter, pero ni ellos eran tan cielos, ¿verdad? Ni ella tan mal encarada. Petra, que es maravillosa, que se ha decidido a venir con nosotros hoy aquí. Bueno, aceptó a la primera porque ya tiene muchísimo cariño a este pueblo, pese a que vivió poco tiempo. Ha heredado todos esos recuerdos y nos quiere mucho como nosotros a ella. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, alcalde y presidente de la Diputación. Bueno, esta fiesta además es un ejemplo de la transformación que está viviendo este sector. La modernización, la producción, la calidad, también la comercialización. Y nos lo dicen los reconocimientos nacionales e internacionales que muchos de los aceites que hoy van a poder probar por aquí ya están recibiendo. El AOVE, el aceite de oliva virgen extra, es el eje de la dieta mediterránea. Eso es indudable, pero también queremos que sea un eje de nuestro desarrollo turístico. Este proyecto es fruto de la colaboración entre las instituciones, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Y hay que agradecer enormemente al Ayuntamiento de Linares lo fácil que nos lo ha hecho para que hoy puedan ver esto, pues que luzca tan bien como pueden ver. Es un sector que se está ampliando día a día porque al contribuir con esa comercialización se están desarrollando empresas en la provincia y van a ver y les pido que se paren a observar el diseño de las botellas, de las cajas, con qué mismo y con qué cariño. Y la evolución también, podemos ver el ejemplo en que en la primera edición, hace cuatro años en Baeza, había 18 expositores y este año nos acompañan aquí 70 productores que se han animado a coger el aceite muy pronto, a hacerlo con muchísima calidad y yo creo que todo eso es un mérito de ellos y les agradecemos desde luego su implicación y su participación. Linares, aunque tiene otros factores que son más conocidos desde el punto de vista turístico, el patrimonio que tiene, la riqueza patrimonial, los vestigios mineros, ese yacimiento arqueológico de Cástulo maravilloso, pero también Linares produce aceite, 3,4 millones de kilos de aceite se produjeron en la última campaña. Yo creo que los visitantes que nos acompañen hoy saldrán muy satisfechos, esperamos que lo disfruten y que lógicamente se lleven aceite y lo cuente. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, alcalde de Linares, delegada del Gobierno, Petra, hermano Torres, vicepresidenta y vicepresidenta de la Diputación, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, que también hay algunos que han venido, concejales. Después, como lo ha dicho Ana, después de pasar por Baeza en la primera edición, de Baeza nos fuimos a Jaén, de Jaén a Andújar y este año a la fiesta del primer aceite recala aquí, en Linares. Una ciudad, sin duda, a la vanguardia en muchas cosas, pero a la vanguardia en la gastronomía provincial y un gran escaparate para los mejores virgen extra que se producen en nuestros municipios. La cuarta edición de esta fiesta vuelve a ser lo que creíamos en su día, un punto de encuentro para el sector oleícola provincial, que sin duda viste sus mejores galas para mostrar al mundo esos tesoros, nuestros tesoros más preciados, que son nuestros aceites tempranos, esos aceites que no dejan indiferente a nadie y que cautivan sentidos y también, por supuesto, a los padres de la lista. Pese a su juventud, estos años celebramos la cuarta edición, esta celebración se ha convertido en un evento esperado, esperado y que ha calado en todos los jienenses, porque el aceite de oliva hunde sus raíces en nuestra tradición. Todo el mundo vinculado de una manera u otra al aceite de oliva va a estar este fin de semana aquí, en Linares, que asume el protagonismo y gracias, alcalde, por la disponibilidad del ayuntamiento para facilitarnos que podamos hacer esta fiesta del aceite temprano de Jaén. Somos los mayores productores de aceite de oliva del mundo, pero como ha dicho la delegada del Gobierno, y no lo decimos nosotros, lo dicen el resto de países, somos ya los principales productores de aceite de calidad del mundo. Y a lo largo de estos días vais a tener la oportunidad de comprobarlo directamente, saboreando los 69 aceites de almazaras y cooperativas que se encuentran aquí en la Plaza de Santa Morea. Era algo impensable hace muy poco tiempo. Eran muy pocos los aceites los que presentamos en Baeza, y sin embargo son muchos los aceites que hoy presentamos aquí, en Linares. Y estoy absolutamente convencido de que en años posteriores van a ser muchos más los que se van a sumar, porque nuestro reto tiene que pasar por la calidad. La calidad del aceite de oliva, un aceite imprescindible en cualquier cocina que se precie, y los hermanos Torres lo saben perfectamente, pero que también tiene el valor añadido de aportar mucho a la salud. El aceite de oliva es fundamental para prevenir las enfermedades cardiovasculares, y lo dice el estudio PREDIMED, y el PREDIMED Plus, que se está elaborando en este momento, va a poner sobre la mesa también la importancia para prevenir enfermedades como la diabetes B y algún tipo de tumores. Ayer empezamos las actividades con esas ganas, gala benéfica a beneficio de la Asociación para la Lucha contra Enfermedades del Niño con Cáncer, con ALES, y agradecer a los hermanos Torres que colaboraran con otros cocineros en esa magnífica fiesta gastronómica. Hermanos Torres, que hoy van a ser reconocidos como embajadores de nuestras fiestas del primer aceite en la provincia de Jaén, y vamos a abusar de vosotros, vamos a abusar de vosotros y os vamos a aprovechar la proyección mediática y la capacidad y la calidad de vuestra cocina para promocionar el aceite de oliva de Jaén. Muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto también agradecerle a Petra Martínez. Yo la vi en la serie y dije, esta es una chica fácil. Y es más fácil de lo que yo me creía. No dudo un segundo en decir sí. Pero Petra, que sí, y después le explicamos por lo que era. Así que Petra, gracias por ser pregonera. No es lo mismo ser pregonera en tu tierra que ser una pregona en tu tierra. Así que bienvenida, magnífica pregonera, para esta fiesta del aceite que hoy empieza aquí en Linares, que vamos a estar hasta el domingo, que el fin de semana próximo, el jueves, estaremos en San Sebastián, que el viernes, sábado y domingo estaremos en Bilbao. Pero yo lo que quiero es que disfrutéis de esta fiesta, porque hay que disfrutar de nuestros aceites de oliva, del amplio programa de actividades que hemos organizado, la tostada que hemos tenido oportunidad de degustar, las catas de aceite que van a organizar las denominaciones de origen de Sierra Mágina, la magnífica ruta de la tapa por Linares que va a haber a lo largo del día de hoy y de mañana con 32 restaurantes y bares que se han sumado a esta iniciativa, la muestra gastronómica que también vamos a tener la oportunidad de disfrutar y por supuesto este show cooking que mañana varán los hermanos Torres para que disfrutemos de esa cocina en directo, en directo, aprovechando estos magníficos aceites de oliva que son fruto del esfuerzo de nuestros olivareros, del mismo, del cariño con que los trabajamos, de ese esfuerzo tremendo que se hace por un producto que es clave, como decía, no solamente en la economía y en el empleo, sino que marca nuestro paisaje, que marca nuestra cultura, que marca nuestra forma de ser. Así que muchas gracias a todos, especialmente a la Junta de Andalucía, sin su respaldo y sin su compromiso es imposible llevar a cabo esta acción promocional tan importante, al Ayuntamiento por su colaboración y a todas las empresas que se han volcado en hacer realidad una fiesta como la que hoy iniciamos. Muchas gracias y buen día. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Jael Linares, es un honor para nosotros estar aquí y una responsabilidad que vamos a llevar a cabo, la de ser nombrados embajadores del aceite de oliva. Lo vamos a llevar por todo el mundo y además, como decimos, con responsabilidad. Y con orgullo, porque estamos muy orgullosos de que nos hayáis invitado, de que seamos de alguna manera embajadores del aceite de oliva de Andalucía. Hay que decir que hemos visto una evolución de calidad espectacular, de verdad, que no lo esperábamos, sabíamos que había muy buen aceite de oliva, consumimos el aceite de oliva de aquí en los restaurantes y en nuestras cocinas, pero nos hemos quedado impresionados, de verdad, el esfuerzo, del cariño y de esa calidad que estáis haciendo entre todos, con unas botellas preciosas, súper cuidadas, se ve un cariño muy bonito, muy bonito. Bueno, ayer estuvimos grabando dos programas en un sitio muy bonito, la finca La Torre y, bueno, Torre es Torre, ya decíamos, bueno, es nuestra casa, hicimos un homenaje fantástico, solo y dedicado al aceite de oliva, para nosotros es el oro líquido y, bueno, como decía Javier, en los restaurantes y en la tele, pues le damos el valor que tiene. Decir que, bueno, para nosotros estar aquí también es doblemente satisfactorio, porque nuestra abuela Catalina era de Linares, ya siempre habló, la verdad es que de pequeños no vinimos nunca, pero hemos tenido Linares muy presente porque ella siempre nos hablaba y en casa el aceite de oliva se bebía, o sea, directamente, era como, vamos, lo teníamos siempre presente. Bueno, era el aceite de oliva, los toros, porque siempre escuchaba a los toros por la radio, y a Elena Francis en su época, ¿no? Y vivimos nuestra infancia, pues, a crecer en ese ambiente. Y por eso, porque tenemos seguramente, evidentemente, sangre de aquí, sangre del sur y sangre de Linares, pues nos hace mucha ilusión estar aquí, estar aquí y poder disfrutar de este productazo de todos vosotros, de la gente, que la verdad es que nos acogéis con un cariño tremendo y está para quedarse esto. Venimos a apoyar sobre todo al producto, al productor, que nosotros sabemos el trabajo que hay detrás, nosotros aprendimos mucho en un programa que hacíamos que se llama Cocinados, y era un homenaje, ha sido siempre un homenaje al producto y al productor. A veces los cocineros creemos que sabemos mucho y cuando te enfrentas o vas con una persona que sabe del campo, de la aceituna, de la uva, del producto que sea, que lleva 30, 40 años trabajando lo mismo, te das cuenta de que no sabes nada. El que sabe es el productor y muchas veces, mediáticamente, a lo mejor nosotros tenemos más reconocimiento. Nosotros queremos desviar toda esa atención y dársela al que realmente trabaja el campo, la tierra, que son los productores y los que están picando piedra y recogiendo la aceituna. Una vez intentamos variar la aceituna y destrozamos el árbol. Durísimo, durísimo. Nos dijeron, para, para, que ya no... Que me destrozase el árbol, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Bueno, vamos a brindar... Sí, vamos a brindar y decir también, bueno, que nos dieron ahí una sorpresa muy grande, hasta que nuestro padre nos lo dijeron por sorpresa, acabamos todos llorando de emoción, porque no... ¿qué hace papá en Linares? Pues bueno, pues aquí está, o sea que para nosotros es un... Espérate, que cogí yo. Bueno, queremos hacer un brindis por todos vosotros y nada mejor que el aceite de oliva. La verdad es que, ya os digo, vamos a hacer un homenaje alucinante a todo el aceite y a todos vosotros. Y lo podréis ver, lo veréis. Y además súper amables todos, súper buena gente y estamos encantados. Gracias a todos por invitarnos, de verdad un placer y tenemos ahí un trabajo importante que lo vamos a cumplir. A vuestra salud. ¡Viva Linares! ¡Viva Jaén! ¡Viva el aceite de oliva! No voy a sacar papeles porque no los tengo, he metido la mano en el bolsillo, pero nada. Antes de nada me gustaría decir que estoy encantada y cuando él dice que soy fácil, soy fácil para algunas cosas, para otras no. Realmente sí, para todo lo que sea de Jaén, siempre suelo decir, tú me dices ven y yo lo dejo todo. Para mí es un placer estar aquí y me da rabia estar en este cuarto porque es que han dicho todo lo que iba a decir yo. Y me ha costado mucho, me he metido en Wikipedia y ahora lo dicen ellos, hombre. Así que me voy a centrar en lo que es una pregonera. Yo no he mirado en internet. ¿Pregonera? No, pregonera no. El pregonero porque esto viene de los fenicios, o sea, esto viene del latín, esto viene de... Hace miles de años lo de ser pregonero y fueron los primeros activistas de la red social de comunicación. Los pregoneros eran no solamente lo que hemos quedado en ser, gente que presenta una feria, que es... No, no, no. Los pregoneros de entonces eran lo que es ahora los periódicos, la radio, la televisión. Ellos eran la red porque comentaban todo y se fue perdiendo esa especie de uso por la vida misma. Los pueblos se fueron haciendo más grandes, empezó la imprenta, sacaban periódicos, luego vino la radio, luego vino la televisión y se acabó. Solo que éramos nosotros, como pobres pregoneros. Pero realmente yo creo que hacemos una labor bonita porque es divertido, no sé, iniciar una feria, yo creo que es maravilloso. Y dicho esto, quiero decir y quiero dar la enhorabuena, por supuesto, a todas las personas que habéis comentado, Junta, Diputación, todo. A la Diputación mucho porque es la que me ha elegido. Entonces, la enhorabuena a quien se le ocurrió hace cuatro años o cinco o seis, no me acuerdo cuándo empezó, sé que lleváis cuatro años haciendo esta feria, pero al que se le ocurrió hacerla. Porque yo creo que en España necesitamos muchas ferias de este tipo. Tenemos que estar muy orgullosos de muchísimas cosas, como estamos aquí ahora con el aceite. Una hija mía ha vivido tres años en California y me dice, mamá, no sabes lo que celebran ahí. Terminan el jardín de infancia y hacen una celebración en las guarderías. Y a los niños lo ponen como para esos gorritos, como para decir, estar ya metido en la escuela, en la universidad. Acaban de hacer una fiesta por todo lo alto. Los niños a los 15 años hacen una fiesta. Se hace una fiesta porque hay una flor no sé dónde que es muy bonita. Nosotros tenemos que hacer fiesta porque nos lo merecemos. Porque Jaén yo creo que tiene que hacer fiesta los 365 del día, días que tiene el año. Así que vamos a pensar eso. Yo tengo una relación muy fuerte con el aceite de oliva, muy fuerte. Y es por mi madre. Yo a mi madre tengo que reconocer que la tuve un poquito de manía en un momento, pero muy poquito. Porque mi madre era una pesada con el aceite. Yo llevo, tengo 73 años y yo creo que llevo desde los 6... ¿Eh? Que no los aparenta. Dice que no los aparento. No hay muchos jóvenes. Oye, un aplauso, hombre. Levántate y dilo fuerte. Que no aparenta tener 73 años. Eso es. Vale, viva tu madre. Bueno, el caso es que mi madre era muy pesada con el aceite. Yo como digo que llevo 73 años. Bueno, que no los aparento. ¡Ela! Entonces mi madre nos daba desde pequeñitos una cucharadita, porque tampoco tenía mucho dinero y entonces todo era muy caro, de aceite por la mañana. Y yo aquello me ponía mala. Venga el aceite. Somos 7. A los 7 el aceite. Y luego echaba aceite en todas las comidas, pero por ejemplo hacía cocido y decía al final, un chorrito de aceite crudo. Y lo tomé un poco de manía. Solamente disfrutaba mucho con la merienda. Que ella me cogía el pico de una barra, sacaba la miga, echaba el aceite y como si dijera, ¿qué quieres? Jamón serrano tal. Me decía, el aceite lo quieres hoy, con azúcar o con sal. Y yo pues unos días con azúcar, luego metía la... Algunos de vosotros os acordáis de eso. Metía la miga, hacía así, lo espachurraba un poquito y te lo daba. Entonces, luego yo lo he hecho con mis hijos y mis hijos los hacen con sus hijos. Y muchas veces yo me acuerdo de una nieta muy graciosa que me decía, a mí me gusta mucho, pero a ver si un día me podías dar un poquito de chocolate. Esta nieta, si me van a perdonar, como soy la red social en este momento, les cuento una anécdota que yo creo que es muy graciosa de mi nieta. A mi grupo de teatro nos dieron un premio que era muy importante, el premio de las bellas artes de oro, una cosa que es bastante importante. Y nos lo dieron en el pardo, con el rey y la reina, Esperanza Aguirre, sí, y con más... Yo es que siempre que digo Esperanza Aguirre y espero que no se enfade nadie, me sale lo de... O la cólera de Dios, pero no, 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 no. Esperanza Aguirre no lo dio. Y entonces, pues el señor que daba las medallas decía, y a continuación le damos a que suba a recoger la medalla, el excelentísimo señor fulano de tal. Y mi nieta, que estaba entre el público, se reía y le dijo a mi yerno, pero Marina, ¿por qué te ríes? Y es que la pobre entendía, en vez de decir el excelentísimo señor fulano de tal, ella entendía, ese lentísimo señor don fulano de tal. Entonces, es una anécdota que yo cuento siempre porque quiero mucho a mi nieta. Entonces, solamente me queda por decir que estoy encantada. Yo solo viví aquí tres años, los tres primeros años de mi vida. Muchos de vosotros, porque he venido otras veces, ¿sabe por qué? Por un problema de destierro, de no sé qué, de mi padre. Yo nací aquí, estuve tres años, me fui a Madrid. Y yo tengo Linares muy metido en el corazón. Y muchas veces lo pienso, ¿por qué? Si casi yo, personalmente, no tengo muchos recuerdos. Pero tengo los recuerdos de mi familia, que hablan continuamente de Linares y que para mí me los he metido y son míos. Vivieron sus mejores años de su vida en Linares. Y para mí Linares es mi patria. Y lo digo en serio. Yo soy muy pesada, pero yo lo primero soy de Linares. De Linares y de Linares. También es verdad que mi marido es de Extremadura y ahí tenemos un pique muy gordo, con el aceite y con todo. En fin, pero yo siempre he sido pensando que gano porque el aceite de Jaén a mí me gusta muchísimo. Y nada, ahora me gustaría, ahora sí busco el papel. Me gustaría leer, es el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. A mí Miguel Hernández me internece mucho, tengo con él una relación que me vuelve loca. Y creo que este es nuestro himno, aceituneros. Y me gustaría, he escogido unos versitos pequeñitos y me gustaría leerlos. Y si alguno se lo sabe, pues que lo diga conmigo. Vamos a ello. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Y nada, ¡vamos a la fiesta! Y muchas gracias.